Jimena, me imagino que el mundo de la música no debe ser sencillo, más cuando uno está empezando. No, y es bastante... creo que hay que dedicarle mucho. Mucha dedicación. Después... ¿Hace mucho que están con eso? Juntas estamos hace cinco meses, poquito. Pero por separado hacemos nuestras cosas. Estudiamos, ella tenía su banda y ahora estamos juntas. Bueno, para aquellos que no lo conocen, ¿tienen algún nombre artístico? ¿Todavía lo están pensando? ¿Es solamente Jimena de Irayana? ¿Cómo es? Por ahora es Sin Fronteras. No sé si más adelante lo cambiaremos, pero nos gustó eso y creo que tiene un significado para nosotras. Así que ese es nuestro nombre por ahora. ¿Por qué tiene un significado para ustedes? Y Sin Fronteras se refiere a lo que es la música. O a lo que queremos llegar, sería. Que no tenemos un tope. Lleguemos hasta donde lleguemos. Lo importante es hacer música. Bueno, ¿interpretan temas propios, temas de otros autores? Y por ahora hacemos todos covers. Tenemos temas propios, pero faltan trabajarlos. Hacemos todos covers de todo. La idea es hacer bastante variado. ¿Vos tenías bandas anteriormente, antes de juntarte con Dayana? No, yo siempre canté sola con alguien que me acompañe, pero siempre sola. Nunca tuve una banda. Dayana, ¿banda de qué? Rock, tocamos. Rock tranquilo. Lindo. ¿Y por qué dejaste? Por tema de que nos hacía falta instrumentos y ya tenemos pensado volver a juntarnos otra vez. Influencias. Fabiana Cantilo me gusta mucho. La voz, digamos, ¿no? Después lo que es música, a mí me gusta más el rock, radio, jet, temas así. Pero para tocar, me gusta tocar tranqui, la música que hacemos. Sí, es complicado, digo, Coldplay, radio, jet, digamos. Son bandas de rock alternativo, pero muy talentosas. Sí, son muy elaboradas las canciones, tienen mucho. ¿Por qué este dúo? Porque hace mucho nos conocemos y ella cantaba, yo estaba con la guitarra sola por el momento y surgió en el momento, ella me ofreció, tocar y decidimos empezar a alargarnos. ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué ideas tienen en el futuro competir en algún lugar? Digo, salir a tocar en los bares de la zona. Por el momento andamos con un perfil medio bajo, no buscamos mucho. Sí, estaría bueno poder tocar en lugares, en bares. Es la idea por el momento, después veremos dónde llegamos. ¿Es muy machista este ambiente? No, no tanto. Se podría decir que ahora hay muchas mujeres tocando. El tema de la guitarra sí puede ser, los instrumentos son más de los hombres, pero no, nos defendemos un poco. ¿Cuánto sé que tocas la guitarra? Yo dos años, más o menos. Hace poco. Sí. Mucho para aprender. Sí, falta mucho. Gracias.